La aventura de los seguidores de la mente La aventura de los seguidores de la mente Y aún así alguna la he cambiado Y podría haber dejado esta como los seguidores de la mente Pero bueno, estaba pensando Dándole vueltas y cuando acabé Empecé a maquetarla dije No, no, voy a poner un título en alemán Que queda más propio Además teniendo en cuenta que tiene que ver con la controle crisis Y que esas sí que son todos títulos en alemán Dije, creo que será mejor Y bueno Este vídeo os voy a mostrar Es el último vídeo de la serie Y os voy a mostrar el documento ya preparado Ya acabado de escribir Y la maquetación En vez de hacerlo en dos vídeos separados Creo que será mejor hacerlo solo en uno Porque del documento A ver, queda enseñaros Pero tampoco tengo mucho más que hablar La parte del proceso creativo en su medida En mayor medida ya lo habéis visto En el resto de vídeos Pero bueno, vamos al documento Aquí estamos Esto es Perdón, esto no es la primera página Sorry, perdonad Dear Dan Verstand Folgen Los seguidores de la mente La típica introducción Ahora, esto es lo último que escribo Aunque en este caso hay algo que no escribí en este documento Y que sí está en el PC Que son los PMJs Directamente los hice en las plantillas Tengo las plantillas de maquetación ya preparadas Y a veces me resulta más como hacerlo allí directamente No tienes que importarlo Y remaquetar de nuevo la plantilla Y bueno La introducción El capítulo del complejo de la secta Que como ya vimos en anteriores vídeos Tiene tres mapas Que están completamente Ahora ya están finalizados Incluyendo cosas como las posiciones de cámara Etcétera, etcétera Las casas Y pues bueno, aquí tenemos los edificios por fuera Y enseguida se ven los edificios por dentro Con sus despertidas numeraciones Y la segunda planta De aquellos que tienen segunda planta Y a todo puesto El mapa acabado Esto que no estaba El interior de los edificios De este y de este No estaba claro al final Era más o menos por donde lo tenía puesto Aunque no Si habéis visto Si acordáis el anterior Si habéis fijado Es un poco distinto Pero no 100% Muy pequeños cambios Añadí Empecé a añadir Mira, este mobiliario Empecé a añadir mobiliario Y me olvidé de borrarlo Eso es porque al final decidí Que era Si tenía que poner mobiliario Todo iba a ser excesivo Pero hay una pieza de mobiliario en este Eso es porque De hecho Tengo más mobiliario en este hecho En este otro mapa hecho Pero está en otra capa Y quedaba muy lleno Aquí como solo era uno No me molestaba Y no lo quité Pero bueno Esto es el mapa De la De la secta De la granja Propiamente he dicho Que Aquí El complejo de la secta Se va desarrollando Mucho más ¿No? Punto a punto Cada uno Además de Aquí Ah, mira Aquí es que esto Es No sé por qué Cuando Como hago revisión de texto Utilizando el corrector de ODT Y luego Hago otra Revisión Utilizando el corrector De Office normal Para asegurarme Que paso varios correctores El de Office Por el motivo que sea Me cambia El Me cambia el formato De Le quita el color a esto Curiosamente No entiendo muy bien Por qué lo hace Pero Eso voy a poner Espérate Voy a ponerlo todo en negro Por lo menos Aunque no veáis Haya cosas en negro Pero así por lo menos Podéis ver todos los títulos Que me parecen mucho más importante Que el que lo veáis En el color que tiene normalmente Así me aseguro De que podéis ver Estos Estos subtítulos Que al hacer la doble corrección El programa Por el motivo que sea No acaba de No iba a ir recorrigiéndolos Uno a uno Y bueno Pues bueno El mapa que habéis visto Cada zona descrita Con pistas que se puede encontrar Esto ya lo ha visto En anteriores vídeos Y bueno El templo de la mente Que no estaba hecho Esto es lo que faltaba Por añadir en el anterior vídeo Aquí ya está añadido Evidentemente El primer acto En la religión cristiana En la religión cristiana Es Dios Entonces como él está sufriendo Una gestalt Que está convirtiendo Un poco Una entidad un poco Semidivina O que podríamos considerar Que es mucho más Que un ser humano Decidí poner el nombre Logos Quizá Adam Kadmon O algo Una referencia A esa parte del Talmud Había sido Más interesante Pero más obvia También O menos obvia No sé Es igual La cuestión que Me gustó Logos Pero no quería dejarlo Sin una Sin un cambio Y Logios Es una referencia A Logos Que ya he utilizado En otros lados No quería utilizar Logios Así que Logos Logos Como quieras pronunciar Esto es lo que os comentaba Que lo he dejado Para el PDF Que ahora veremos Y luego ya La descripción Del nexo de fusión Que ya la visteis En el anterior vídeo Así que Pues bueno Quedaba por escribir El tercer acto Y un poco de segundo En el anterior vídeo Comparación con el anterior vídeo Así que Vamos a ver Lo interesante Del tema Que es No el mapa Completo de la granja Sino El suplemento Propiamente dicho Que en este caso Vamos a Empezamos La portada ¿Está en continuos? No, perdón En continuos Ahí vale Créditos Los patrones El índice Como siempre El índice Que yo intento hacer Mis suplementos De De lo que es Los marcadores Siempre es mucho más Tiene más nivel De entradas Del que aparece En el propio PDF Siempre intento Que sea así Aquí llega Por ejemplo Hasta la transcripción Del rancho Hasta el segundo nivel Pero el tercer nivel En el índice No lo uso Y sin embargo Si lo utilizo Los marcadores Es algo De los que hayáis visto Más PDFs Ni estaréis acostumbrados A ver Lo típico La introducción Con algunas ilustraciones De hecho Aquí hay tres cosas De sectas Pero hay que buscar En internet Para darse cuenta En las ilustraciones Digo Son cosas Son cosas que he ido Encontrando Que tenían que ver Con sectas Y que he modificado Para introducir Pues aquí está El mapa Toda la sección Todas sus secciones El mapa Granbe Aunque los Patrones Y en DriveThru Pondré en un zip El descarga O sea Pondré añadido En descarga El mapa suelto En un PDF Siempre lo intento Introducir Dentro del PDF Del módulo Aparte De que esté Además de ponerlo Aparte Aparte De que esté aparte Es un poco redundante Por decirlo de alguna forma Y pues bueno Va un poco lento Porque esta versión Es la de alta calidad Quería que hubieses Los Y pues Es un poco Más pesado Son 35 megas Entonces Mi ordenador Grabando el vídeo Y todo No llega a lo mejor A tanto Pero Vais viendo Cómo queda Estoy muy contento De las notas Estas Etcétera Son unas que no utilizamos Casi nada En Wallcure Que estoy utilizando Este formato Digo Este formato De notas No lo utilizamos Casi en Wallcure Y ahora estoy Andando de más uso Últimamente De hecho Es que está oculto Dentro de otro formato De notas Y al verlo Mira que bien Ilustraciones Todo este sublamento Está hecho Con ilustraciones De licencia libre Y o sea En concreto Además De CC0 Creative Commons O sea No de Creative Commons Normal Perdón Ahora no es Adela de Open Hoy no es Mi día Para pensar esto Dominio público Son todas Son todas CC0 Que es el Creative Commons Para dominio público Todas ellas En este Suplemento La verdad es que Conozco muy pocos Ilustradores Que ilustren La clase de cosas Que he necesitado Así que he buscado Y he utilizado Lo que he encontrado Que pudiese aprovechar Y pues los apéndices Con sus Los penejotas Que como he comentado antes No estaban hechos Pero aquí los he añadido Y pues la contraportada A ver La maquetación Estoy contento De como he quedado Es una maquetación Muy razonablemente Inspiradora Da imágenes Que tienen algo que ver Es ciberpunk Gente Que utiliza drogas Para adquirir Capacidades Sobrehumanas Control mental De otros Sectas Etcétera Etcétera Entonces pues Las ilustraciones Que he buscado Son desde una pirámide De una secta Que he encontrado Imágenes de mentes De distintas formas Algunas más tecnológicas Para poder hacer Que tengan un poco Aspecto ciberpunk Pero bueno Ilustraciones de dominio público Que he buscado Vaya pues Como entre el todo Yo tengo un pack De ilustraciones muy grandes ya Pero entre todo eso No tenía nada Que realmente sirviese Para esta aventura Pues he tenido que ir A ilustraciones inspiradoras Lo más abiertas posible Por lo demás Una maquetación Igual cure El módulo Habéis visto Que el último proceso O sea Faltaba poco Y ha sido cuestión De escribir lo que faltaba Maquetarlo El módulo Ya lo han recibido Mis patrones Lo recibieron ya Hace un más No sé cuándo veréis este vídeo Pero cuando lo estoy haciendo Yo hace dos semanas Y pues No hace una semana Y nada Si os gusta El módulo Si os gusta Estos vídeos Os combino A que os apuntéis A mi Patreon El Patreon Es de publicación De módulos No es para realizar Los vídeos Los vídeos Los estoy haciendo Como algo adicional Para ir explicando Parte de mi proceso creativo Aparte Tenéis Podéis suscribiros Al canal Dale al like Si os ha gustado El vídeo Si os ha gustado La serie Con más motivos Y pues Bueno Estamos ahora mismo Cuando estoy haciendo esto Estoy empezando ya La serie de vídeos Siguiente Que es del siguiente módulo Estoy Sigo trabajando En el sector CPK Que es una ambientación De definición Que estoy creando Para las partidas Que estoy jugando Los domingos Y pues bueno Este vídeo Será un poco interludio Dentro O sea Esta serie de vídeos Vas emitidas Sin haber acabado El sector CPK Sino que justo después Un poco Porque Como visteis En el último vídeo Que publiqué El sector CPK Tengo una brecha De trabajo Por delante Que realmente es aburrido Si os muestro Así que mientras La hago Voy haciendo eso Y acabando esa parte Y ya os puedo ir mostrando Los siguientes pasos Pues voy a ir haciendo Estos vídeos De los vídeos De los PDFs Que estoy haciendo Publicado en Patreon Y pues bueno La intención Es ir publicando Estos pequeñitos vídeos Como estos que habéis visto De la siguiente Del siguiente Proyecto también Mientras Sigo haciendo El sector Y cuando ya tenga Más hecho Para mostraros Del siguiente punto Del proceso De creación Del sector CPK Pues ya lo montaré Espero que os estén Gustando los vídeos Lo he dicho Dale like Suscribiros Y si os gusta mucho Lo que hago Lo que estoy mostrando Podéis apoyarme En el Patreon Solo con 2€ al mes Y accedéis al Discord Privado conmigo Y aparte A todo el material Que se ha publicado Hasta el momento Es muchísimo material Que podéis encontrar También en DriveThru Por cierto En formato Para lo que quieras Porque todo el material Que creo Se pone luego En formato Para lo que quieras Para disponible En DriveThru Y bueno Espero que os gusten Los vídeos Y nos vemos En el siguiente Zursuk Gakibay ¡Suscríbete!